El romance que vivimos Se acabó, el amor que me tenía Se acabó, los felices que ayer fuimos Se acabó, la alegría de mi vida Se acabó, la ilusión que ayer tenía Se acabó, el cariño tan inmenso Se acabó, la sonrisa de tus labios Se acabó, el calor que había en tu cuerpo Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó El romance que vivimos Se acabó, el amor que me tenía Se acabó, los felices que ayer fuimos Se acabó, la alegría de mi vida Se acabó, la ilusión que ayer tenía Se acabó, el cariño tan inmenso Se acabó, la sonrisa de tus labios Se acabó, el calor que había en tu cuerpo Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, ya lo nuestro se terminó Se acabó, ya lo nuestro se terminó